Hola, yo soy Arely Mon y los voy a acompañar una vez más en este miércoles de Ciencias de Funai. Si a ti te gustaría hablar de algún tema en especial, si te gustaría realizar algún proyecto, algún experimento, hablar de ese tema que tanto se te dificulta en la escuela, ponlo en la cajita de comentarios para desarrollarlo en los siguientes videos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y si este video te gusta, regalame un like. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema del que nos han hablado desde que somos súper, súper, súper pequeños. Y es sobre el ciclo del agua. Y bueno, aunque este tema es realmente muy básico, ya no lo han contado por mucho tiempo, pues la idea es que hagamos una animación al terminar en Scratch. Para aquellas personas que tienen acompañándonos más tiempo en este miércoles de Ciencias, recordarán que anteriormente, Arely nos hacía videos, tutoriales de cómo manejar Scratch. Entonces, la idea de este video es que veamos hasta dónde podemos llevar la aplicación de Scratch. En este caso lo vamos a hacer para algo así como un proyecto de Ciencias, pero si a ti te gustó este video, entonces te invito a que estés pendiente de futuras convocatorias de Jonaet, pues va a tener cursos donde involucre a Scratch. Actualmente estamos en un curso de verano para chicas donde estamos utilizando Scratch para expresar nuestros sentimientos, buscar nuestra identidad, decir nuestras ideas. Así que si este video te gusta, por favor, estate muy, muy pendiente de todas las redes sociales de Funaet para que cuando saque una convocatoria puedas inscribirte. Regresando al ciclo del agua, este es el responsable de que la distribución sea relativamente constante. El agua de la Tierra desde sus inicios ha ido circulando, se ha ido renovando a través de este ciclo que dura aproximadamente 21 días. Es decir, que el agua que estamos consumiendo actualmente es la misma agua que se consumía hace muchos años prácticamente sin ningún cambio. Claro que con la contaminación, pues hemos tenido que purificarle, purificarle, purificarle. En el ciclo del agua sucede lo siguiente. Toda aquella agua que está en los océanos, en los ríos, en los lagos, etcétera, 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 pues está en estado líquido, pero con la radiación del sol se evapora. El ciclo del agua naturalmente se divide en tres etapas. La evaporación, la condensación y la precipitación. En la primera, que es la evaporación, la energía solar calienta toda el agua que se encuentre en toda superficie, ya sea superficie terrestre o superficie acuática. Esto hace que se esté evaporando constantemente. Al convertirse el agua en vapor, entonces comienza a subir. Después este vapor se condensa en pequeñas gotitas que forman nuestras nubes. Esta es la segunda etapa, que es la condensación. La última etapa es la precipitación, que es cuando se juntan muchas gotitas y forman gotas más grandes, entonces caen al suelo. La forma en la que regresan a la tierra es en forma de lluvia, de granizo, de nieve, de agua-nieve, y esto depende de la temperatura que tengan. El reciclaje del agua renueva nuestro suministro de agua dulce y es por esto que aunque existe este ciclo continuo, el agua se nos puede terminar, es decir, el agua útil, ya que gran parte de esta agua está contaminada, por lo cual nos estamos quedando sin agua de uso. Una parte del agua que cae en las lluvias, en el agua-nieve, en la nieve, en el granizo, puede caer sobre terrenos por donde circula. Aquí se encuaza en ríos que al final desembocan otra vez en nuestros mares, en nuestros océanos, en nuestros lagos. También una gran parte del agua que cae con la lluvia cae directamente en el mar. Puede ser absorbida por organismos que devuelven a la atmósfera toda esta agua a través de un proceso metabólico. Este proceso metabólico es conocido como transpiración. Otra parte del agua se infiltra y entonces forma corrientes subterráneas. Incluso se pueden encontrar lagunas debajo de la tierra. En el mar, cuando se evapora su agua, queda como residuo la sal. Y cuando se absorbe por la tierra, entonces se purifica naturalmente. Sin embargo, este proceso de purificación no es infinito. Ya que este ciclo es continuo, entonces el aire nunca se queda sin agua, ya que constantemente se está renovando con el agua nueva que se está evaporando de las superficies acuáticas. Esta agua que se encuentra en el aire es lo que se conoce como la humedad atmosférica. El tiempo de residencia es el tiempo que pasa el agua en cada parte de su ciclo. El tiempo de residencia en la atmósfera es muy, muy corto. El tiempo de residencia en los casquetes polares es muy largo. Y como les decía, aunque haya mucha agua no significa que podamos consumir toda. Aunque ese ciclo se repita continuamente, no quiere decir que se tinte el agua y pueda ser de consumo humano. Solamente aproximadamente el 3% del agua del planeta es agua dulce. Y la mitad de este 3% es el agua potable. El agua de procedencia natural, es decir, la de los mares, los ríos, los lagos, no es 100% potable. Más bien, no es potable. Ya que contiene muchas sustancias que pueden ser dañinas para el consumo humano. Contiene sales, gases, compuestos orgánicos, microorganismos. Por eso es que debe de pasar por un proceso de purificación para que se considere potable. En este caso se libera de todo microorganismo y sustancia tóxica que sea dañina para el consumo humano. Para comenzar nuestra animación, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Scratch o abrirlo directamente en su página web. En este caso yo tengo la aplicación, por lo cual voy a estar trabajando en ella. Una vez que haya abierto la aplicación voy a seleccionar un nuevo proyecto. Voy a eliminar mi gatito y a seleccionar un fondo y los elementos que voy a utilizar. Ahora ya escogí un fondo que descargué de internet, escogí un sol, una nube y dibujé unos objetos de vapor. Para dibujarlo me fui al gatito, me fui a pintar y aquí fue donde dibujé mi vapor. Voy a comenzar con estos elementos. El primer código que voy a programar va a ser el de el sol. Para comenzar mi código del sol, primero voy a seleccionar mi elemento y voy a pensar qué es lo que quiero que haga. Lo que yo quiero que haga es que vaya de izquierda a derecha de esta forma, por lo cual voy a colocarlo en su posición inicial. Me voy a ir a eventos. Al hacer clic en la banderita, entonces va a comenzar su movimiento. Primero tengo que definir la posición inicial. Voy a escoger mi bloque de ir a tal X, tal Y. En este caso, como ya tengo en mi escenario a el sol, pues ya me va a dar sus coordenadas de forma automática. Una vez que está en este punto, voy a decir que se mueva hacia la derecha. Por lo tal, voy a llevar a mi sol a mi posición final y voy a indicar que se deslice en cierto tiempo a esa posición. Ya que tengo en mi posición final a mi sol, el bloque de deslizar en tantos segundos a tal X y tal Y va a tener automáticamente las coordenadas en las que se encuentra actualmente mi sol. Entonces solamente tengo que deslizarlo. Ahora le voy a poner banderita verde. Podemos ver que va muy rápido. Para que podamos verlo más lento, voy a cambiar el tiempo. Entonces es deslizar en tantos segundos a la posición final. Yo le voy a poner 5 segundos. Ahora vamos a ver qué ocurre. Ya va muchísimo más lento. Cuando nuestro sol queda a su posición final, entonces va a empezar a subir nuestro vapor. Así que voy a mandar un mensaje. Para mandar un mensaje necesito ir a eventos. Aquí encontramos los bloques de enviar mensajes y recibir mensajes. En este caso voy a poner que va a enviar un mensaje y le voy a poner por nombre vapor. Ya que mandé mi mensaje de vapor, entonces empiezo el código de este. Me voy a él y voy a poner que cuando reciba su mensaje, es decir, al recibir vapor, entonces lo que voy a hacer es que va a subir y va a bajar en el escenario. Ahora que ya puse que va a empezar a moverse cuando ponga el mensaje de vapor, entonces voy a poner que aparezca. Porque si el sol no está dando en el agua, entonces esta no se va a evaporar. Por lo tal voy a poner que se muestre. Para esto también es importante decir que cuando demos la banderita inicio, es decir, cuando el sol comience a dar su recorrido, no debe de estar presente. Así que lo voy a esconder en este tiempo. Entonces yo doy la banderita inicio, el sol recorre mi escenario, cuando llega a su posición final, entonces se muestra el vapor. Va a aparecer en la posición en la que le encuentro en este momento, así que me voy a movimiento, ir a tal X tal Y, ya tengo mis coordenadas por default, y ahora lo que quiero es que se eleve. Lo voy a llevar a su posición final. Ya que lo tengo en la posición final, voy a hacer lo mismo que hice con el sol. Voy a dar la indicación de que se deslice en unos 5 segundos. ¡Ay! Este no era. Ahora sí, que se deslice en 5 segundos a mi posición final. Se me movió un poquito. Entonces, déjenme lo regreso a su posición final. Listo. Ya que escogí su posición final, ya puedo poner, ahora sí, deslizar en 5 segundos. Y esto es lo que hace. Algo que es importante verificar, es que la posición X sea la misma, para que vaya en línea recta. Ya que quiero que eso lo repita unas 5 veces, voy a poner un bucle. Aquí estoy. Voy a poner que lo repita cierto tiempo. Voy a ponerle 5 veces. Y luego de que ya lo repitió 5 veces, quiero que lo esconda. Me voy a apariencia y le pongo esconder. Voy a poner mi banderita. Vemos que sale el sol. Llega a su posición final y empieza a evaporarse. Lo va a repetir 5 veces y entonces se va a desaparecer mi icono del vapor. Ahora nos falta otro elemento que es la nube. Para que podamos programar nuestra nube, primero en vapor vamos a enviar el mensaje nube. Igual nos vamos a eventos, enviar un mensaje. A este mensaje le voy a poner nube. Ya que tengo mi mensaje enviado de nube, lo voy a recibir y voy a comenzar mi código. Voy a poner que cuando ponga mi banderita de inicio se va a esconder. Y se va a mostrar hasta que reciba el mensaje. Voy a hacer lo mismo que hice con el sol, que hice con el vapor, que es darle movimiento en el escenario. Va a aparecer aquí donde estaba el vapor y va a recorrer hasta la montaña. Voy a reducir su tamaño. Para eso voy a escoger este espacio. Está en porcentaje, lo voy a poner al 75%. Y quiero que aparezca aquí donde está el sol. Aquí tengo mi posición. Entonces voy a poner que la muestre en tal X, tal Y. Ya la tengo automáticamente en la posición. Y luego quiero que se deslice hasta acá. Reviso la Y en la que me encuentro. Es la en 141. Voy a poner la misma. Esto para que cuando se recorra lo haga en línea recta. Una vez que ya tengo mi posición final, entonces voy a poner deslizar en tanto tiempo a esa posición final. Le voy a poner 5 segundos. Y vamos a darle a la venderita. Vemos cómo corre nuestro sol. Llega nuestro vapor. Empieza a subir. Sube y sube durante 5 veces. Al vapor lo voy a poner un poquito más rápido. Para poder mostrarlo de forma más dinámica. Entonces al vapor le voy a poner que lo haga en 2 segundos. Listo. Ahí está. Corre mi sol. Sube mi vapor 5 veces. Esta parte de la evaporación forma una nube. Y empieza a moverse mi nube. Voy a esperar aquí en la nube un momento en su posición inicial para que se aprecie más. Por lo cual en control le voy a poner esperar un segundo. Es decir, la muestro en esta posición, me espero un segundo y entonces empiezo a deslizarme. Voy a poner nada más esta parte de la nube. Listo. Ahí está. Aparece mi nube y ahora sí comienza a deslizarse. Ahora lo que falta sería dar el efecto de lluvia a nuestra animación. Para eso me voy a ir a disfraces. Voy a duplicar mi nube. Y sobre esta voy a dibujar gotitas de lluvia. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al código de mi nube. Y le voy a decir que una vez que llega a esa posición, entonces cambio de disfraz. Es decir, voy a cambiar mi apariencia a la apariencia de la lluvia. Hasta aquí lo que tenemos es que llega nuestro sol. Cuando llega a su posición final empieza a subir el vapor. Sube cinco veces y entonces va a aparecer nuestra nube. Una vez que ya apareció nuestra nube, aquí me equivoqué. Una disculpa. Lo que nos faltó fue poner que al inicio, cuando se muestra, debe estar en el otro disfraz. Entonces va a mostrarse con el primer disfraz, que es la nube sin gotas de agua. Ahora sí, vamos a verlo. Ahí está mi sol. Llega a su posición final. Sube mi vapor cinco veces. Ya que subió cinco veces, entonces aparece mi nube sin lluvia. Empieza a recorrer. Ya que llega alrededor de la montaña, entonces comienza a llover. Si nosotros queremos dar un efecto de lluvia, entonces tenemos que agregar un disfraz más. Vamos a hacerlo. Me voy a disfrazes. Voy a copiar el disfraz anterior. Y lo que voy a hacer es que voy a borrar gotitas. Voy a borrar mis gotas del inicio. Las que siguen. Y voy a dibujar unas intermedias. Me voy por aquí. Lo mismo. Acá. Y aquí. Y voy a borrar las que estaban a un inicio. Es decir, esta, 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 esta y estas dos. Ya tenemos nuestros disfraces para simular nuestra lluvia. Vamos a poner que los intercambie para que haya un movimiento. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, yo aquí ya le agregué. Como les había dicho, que cuando se muestre, utilice el disfraz donde no tiene gotas de lluvia. Ahora, el siguiente procedimiento es agregar un bucle para que repite continuamente el cambio de lluvia. Voy a poner que 10 veces lo repita y va a cambiar mi disfraz. Me voy a apariencia y en vez de poner que ponga uno y otro disfraz, voy a poner nada más siguiente disfraz para que sea consecutivo. Para que se visualice, necesito dar un tiempo de espera. Me voy a control, a espera y el tiempo tiene que ser muy corto. Yo en este caso le voy a poner 0.2 segundos. Para que lo veamos, lo voy a separar momentáneamente y voy a poner que haga esto cuando dé clic en inicio. Ahí está nuestra lluvia, si lo hace 10 veces. Entonces, podemos moverle aquí, no sé, a lo mejor ponerle unas 20. A ver cómo se ve. Ok, 20 me parece adecuado. Les voy a regresar la banderita a esconder. Y mi bucle a esta parte. Ya que tengo esta parte, entonces voy a mandar un mensaje para el final de mi animación. Entonces me voy a eventos, enviar un mensaje que va a ser final y le voy a hacer con estas flechitas. Aquí yo ya tenía empezado mi programa o mi código para mis flechitas, pero se los voy a ir diciendo. Primero, puse que cuando ponga la banderita de inicio, se va a esconder. Esto porque no la quiero mientras mi sol esté moviéndose o mientras mi nube esté moviéndose. No. La quiero justo cuando termina de llover. Entonces, va cuando recibe el mensaje final. Pues cuando empiece el mensaje final, se muestra. Vamos a escoger ahora la posición en la que quiero que se muestre. Yo quiero que se muestre por donde cae la lluvia. Entonces lo voy a centrar un poquito donde está mi montaña. Y vemos que sí, no, más o menos ahí está. Entonces ya tengo que cuando toco mi bandera de inicio, entonces se esconde. Cuando llega mi mensaje del final, se muestra. Se muestra en tal posición para que comience a bajar el agua o de la indicación de que está bajando. Una vez que ya escondimos la posición en la que se va a mostrar, vamos a poner que baje. Entonces, para eso voy a poner sumar a Y menos 3. Vamos a ver cómo se ve esto. Para eso voy a separar un poquito mi banderita de inicio de mi bloque de esconder. Ok, así es como se va viendo. Hasta aquí llega cuando ya pasaron 10 veces de que se recorrió. Entonces le voy a agregar un poquito más. Le voy a agregar que esto se repita unas 15, 20 veces. Voy a probarlo primero con 15. Con 15 ya está muy bien. Ya vimos cómo baja. Voy a poner un tiempo de espera de 0.1 segundos para que veamos cómo se va recorriendo poco a poco. Voy a volver a regresar mi banderita de inicio a esconder. Y voy a ver todo mi código completo para ver esta animación. Lo voy a poner en ampliar. Ahí está. Voy a poner que comience. Ahí va mi sol. Comience. El sol avanza. Llega a su posición final. Comienza a subir nuestro vapor. Una vez que sube nuestro vapor, es decir, la evaporación, entonces tenemos la condensación, que es nuestra nube. y luego la precipitación comienza a llover y luego la infiltración comienza a regresar el agua a nuestro cuerpo acuático a nuestra superficie acuática y esto fue nuestro ciclo del agua y bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado todo esto de Scratch si fue así por favor pongan en la cajita de comentarios y síganos en todas nuestras redes sociales para que se enteren cuando haya una convocatoria para aprender más sobre Scratch nos vemos el siguiente miércoles